En la banalía se dejó solo el güey, porque el trabajo lo hizo bien como un castigo. A mí me gusta el merengue a pan pichao, con una negra de preciera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar de medio apretado, con una negra bien preciosa. Ahí, ya va, ya. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar de medio apretado, con una negra bien preciosa. Ay, chicas, aquí el día de hoy le tengo otro tutorial, como siempre. Ustedes saben que siempre me encanta entrar con una musiquita, y por eso la puse esa musiquita del día de hoy, porque es verdad, el trabajo lo hizo como castigo, aunque tenemos que trabajar, porque si no trabajamos, no ganamos nada para comer, o para ponernos ropa, o para sustentar la familia. Así que le envío muchísimas bendiciones, espero que estén muy bien por casita, y el día de hoy le tengo un tutorial de labiales, que me encanta, chicas. Ustedes saben que soy enferma con los labiales. Igual que ustedes, me encanta coleccionar labiales. Si sale uno nuevo, me pongo así las pilas, y trato de que sea de comprar uno para probarlo, para saber si son buenos, y para saber también, para poderle decir a ustedes si está bien, que ustedes lo puedan comprar, cómo es la calidad y todo eso. Así que, chicas, el día de hoy, por aquí, tengo estos pintalabios, brillalabios, no tanto brillalabios, pero sí tengo pintalabios cremosos, por aquí lo tengo, chicas. Vieron uno que me llegaron hoy por correo, y por aquí lo tengo. Tengo de ellos, tengo mates, y también lo tengo así, en esta forma, y les voy a mostrar por aquí, este es el nombre, y son Glance, y son lo LG Here. Así que, chicas, el día de hoy, esto es lo que va. Así que, inmediatamente voy a quitarme este pintalabio que tengo, que no es de ese, este es de la marca Rimmel, este, este rojo que está por aquí, que es el que tengo puesto, chicas. Que, por cierto, me encanta. Por aquí tengo mis toallitas, y vamos a probar inmediatamente, chicas. Así que, vamos a hacer esto. Me gusta ponerme así de más cerca, para que ustedes puedan verlo mejor. Déjame acercarme un poquito más la luz, así acá. Ahí, 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 yo creo que se ve mejor. Me pone como un chin ciega, pero ustedes me pueden ver mejor. Chicas, y voy a comenzar con este rojito que tengo por aquí. Estos valen más o menos como tres dólares, ¿ok? Y vamos a probar inmediatamente. A mí me gustan. Son un poco como cremosos, y hay que tener cuidado al ponértelos, porque si no, te hace un reguero. Y voy a comenzar con lo cremoso primero, y después voy a terminar con los mates. Con un poquito, nada más que uno se ponga, chicas, mire, así es como pastoso. Lo que más me gusta de ellos, este es el rojo, chicas. Es que mis labios son muy morenos. O sea, yo tengo destellos como negros, así en la orilla de los labios. Y me gusta porque son bien cremosos y te cubren muy bien. Te deja el labio así brilloso, bien bonito. Y si vas a ligarlo con otro pintalabio, te deja el pintalabio, el acabado del otro pintalabio, muy lindo. A mí me encanta, chicas. Me voy a cambiar este. Que ese fue el rojo. Chicas. Me lo quito completamente. Y voy a pasar a utilizar este moradito que tengo por aquí. Clean Gloss. Miren, chicas, es de la misma compañía. Él es here. Y por aquí vamos a hacer lo mismo. Yo lo estoy tratando con mucho cuidado porque esto hace un embarrete grandísimo. Eso sí tiene. Miren. Miren qué preciosura, chicas. Así. Se ve de lejito, ¿verdad, chicas? Vamos a ver si se puede ver aquí. Ahí. Miren, chicas. Así se ve este moradito. Me encanta. Es muy bonito. Y me gusta porque te deja como este acabado tan bonito. Lo que sí le digo que tienen que tener mucho cuidado con él. Porque te hace alguna vez un embarrete que corre como mucho. Como que si lo pichas así, te lo puedes poner también con una brochita. Y te lo difuminas poquito a poco. Pero miren qué lindo es este moradito. Es un moradito muy bonito, chicas. Miren, miren qué bonito. Así te deja como es como pastoso, chicas. Miren, ya me lo quité. Ahora voy a pasar a este que es un mameisito, chicas. Y me encantan. Son bellos. A mí me encantan. Me encantan. Me encantan. Este es el mameisito. Como pueden ver, chicas. Con un poquito solamente. Déjame ver si puedo hacerle a la luz así. Me pueden ver ahí mejor o así. Miren. Solamente con un poquito que te pones en los labios. Ya con eso tienes la boca ya, mira, bien cubierta. Y así se ve este mameisito. Como pueden verlo por acá, chicas. Muy bonito. Y me gusta porque es tan, te cubre tan rápido. Y es muy fácil también de quitar. No es pegajoso. Miren. Está compuesto muy bueno porque se quita y tú ves muy bien toda la pintura. Miren. Ahora, antes de yo comenzar con los mates, voy a terminar de ponerme el otro, chicas. Ahora me voy a poner este rosadito que está por aquí. Parece un rosadito Barbie. Algo así. Y voy a ponerme este por último de esta línea. Miren, chicas. Ese es el rosadito. Lo único que le digo que con mucho cuidado porque cualquier chorrito te hace un, 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 como un reguero. Así como que te, te llena mucho. Así que con un poquito que te pongas, eso es lo que me gusta. Y te cubre bien los labios. Ustedes saben que le digo, perdón. Eso es lo que le digo, que es un poquito pastoso. Pero ya, ahí pasó, miren. Ya. Solamente al ponértelo un poquito, te sale como un poquito, como que se te pega un chin, pero después ya. Miren. Ya. Ya pasó. Así que, chicas, a mí me encantó. Me encantan. Son muy bonitos. Y me gusta que te cubre el labio entero, que no te deja como marquitas ni nada de eso. Ahora. Voy a mostrarle. Esto me lo trajeron con estos que vinieron por el correo, chicas. Que son los mates. Y me mandaron un magenta gratis. Yo compré dos, dos mates. Dos pintalabios mates de EleHear también. Mirenlo ahí. Y me trajeron estos dos. Me trajeron un magenta y un morado. Y me voy, voy a utilizar el magenta primero. De luz. Ultra fin de magenta. Cien. Diez. Cincuenta y uno, chicas. Y voy a utilizar. Miren, chicas. Miren, chicas, qué lindo es el magenta. Me encantó. Miren, chicas. Mírenlo ahí. Es un magenta. Bien bonito. Me encantó, chicas. Es así como un rosadito como pálido. Pero bien bonito. Me encantó, chicas. Me gusta porque ellos con la promoción cuando tú lo compras, te regalan lápiz. Y así tú lo puedes probar. Y si te gusta, pues puedes pedir más. Este magenta es más difícil de quitar que los otros dos. Son todos de la misma compañía, chicas. Voy a sacar otra toallita por aquí, chicas. Para quitarme un poco más el magenta porque se me quedó como muy pegado, chicas. Ok. Miren por aquí que todavía se ve. Y ahora voy a ponerme este moradito. Miren, chicas. Qué bonito. Es un moradito, así. Miren. Me encantó, chicas, también. Un lila. Ay, qué bello. Me encantó. Así. Que me quito este lilita. Limpio bien. Y ahora voy a utilizar. Mírenlo aquí. Que es el nuevo, chicas. Este nos trae la enumeración. Pero dice que es mate. Y ustedes lo pueden pedir por y ven, chicas. Elegir. Y son mate. Vamos a ver. 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 mírenlo aquí chicas que hermosura se lo pongo así de frente ahí y miren que belleza chicas wow me encantó estos mates están tan bonitos chicas muy chulo de esto yo no lo he visto ni en farmacia ni en ningún supply de por aquí yo creo que solamente lo están vendiendo por ebay y por la página oficial de elegir y mirenlo ahí trae como un vestito pintado algo así una boca pintada chicas y miren totalmente mate chicas ay que chulo me encantó chicas ahora me quito el té no se quieren ni quitar chicas y ahora voy por último voy a utilizar este chicas que es un lila más claro belleza chicas miren que hermoso miren por ahí que belleza hermoso chicas hermoso 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 así que este es el último chicas yo espero que le haya gustado son de elegir ustedes lo verán ahí en la cajita de información así que le envío muchísimas bendiciones y será hasta la próxima bellas recuérdense del concurso y será hasta la próxima bye mua 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 mua